Pero hay una canción tuya, que nos gusta mucho, que a mí me gusta mucho, que es niña y yo quisiera que tú la hicieras ahí con Ray. Ray, Ray, ¿no te la sabes? No te la sabes. Ray deja de cantarla solo. Yo a veces entro el paparón, te lo pongo para el recreo y... pero vamos a hacerlo, vamos a cantarla. Claro que sí, vamos a hacerlo. ¿Me sigue Jan? Niña, sin ti no sé cuántas palomas dan. Siete por tres, palomas. Niña, sin ti mejor que no me toque el viernes, que se me va a olvidar de Mesia, niña. Niña, sin ti Joaquín me va a arruchar las bolas otra vez. Niña, sin ti no hay alcancía que valga mi papalote que regrese de tu amor. Y estoy llenando todas las libretas de Cecilines feos, enamorados, tristes y es por ella. Y estoy que no regreso limpio, mira. Que no doy merienda. Y bruto. Y mal hablao. Y es por ella que no me va a volver más nunca. Del recreo que me dejó ponerse así, marchito y solo el germinal que me es velo, niña. Ayer, 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 ayer. La niña se mudó de novio y de Martí, de al ánimo y de rueda a rueda. La niña no esperó tan solo hasta septiembre sin el chor pa' enamorarla bien pa' la vergüenza. La niña fue ese tiempo donde amar era portarse bien pa' acompañarla afuera. Y estoy llenando todas las libretas de Cecilines feos, enamorados, tristes y es por ella. Y estoy que no regreso limpio, mira. Que no doy merienda y bruto. Y mal hablao. Y es por ella que no me va a volver más nunca. Del recreo que me dejó ponerse así, marchito y solo el germinal que me es velo, niña. Ayer, ayer, ayer. Niña, sin ti no sé. ¿Cuántas palomas dan? Siete por tres. Papas jajajaja. ¡Gracias al español! Ayer hasta Carlos López. Ch contentkonos. Chot awardos a tiñarística a una promediatura ic europea! Gracias por ver el video.